Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video, estamos en Main Glory, como no, seguimos probando personajes, seguimos mejorando en este juego que salió en Steam hace poquito Y bueno, vamos a intentar jugar una nueva partida, lo dicho, vamos a elegir una build, utilidad elevada, bueno, creo que voy a pillar, voy a optar por esta, aunque se parecen bastante a estas builds ¿Con qué personaje vamos hoy? Pues hoy vamos con Charmwalker, creo que se pronuncia más o menos, ahí con mi inglés, un poquito malo la verdad Y bueno, es un campeón que, si os digo la verdad, he probado, ¿vale? He hecho una partida en el modo de práctica esta Y bueno, es un campeón que me ha parecido espectacular, todo lo que ha de hacer, con la primera habilidad pues tiramos la cadena, con la segunda habilidad pues podemos arrastrar lo que tengamos en la cadena Y con la ulti podemos petar estas cadenas y así estunear, ¿no? A los enemigos La verdad que me ha parecido muy buen campeón Y bueno, el Scarfe este que no sé muy bien qué está haciendo, está dando vueltas Yo siempre tengo que ir con alguien, ¿no? Porque soy como más bien campeón de utilidad, ¿no? Campeón de soporte Así que por mi solo no debería estar contra dos personas, yo creo Pero bueno, si hace falta tendré que acabar bajando ahí, ¿no? Vale, el Scarfe ya ha muerto, creo que no tiene mucha idea de jugar Pero bueno, nosotros lo importante es pillar nivel 2 porque a partir del 2 es cuando empezamos a ser útiles Ahí está, podemos enganchar con cadenas Si enganchamos la primera cadena tenemos incluso otra, se resetea el cooldown Y la clave es enganchar a dos con la Q, luego tirar la W y la ulti, ¿no? Vale, este que está bastante tocado, no entiendo muy bien qué ha hecho Vale, bueno, hacemos esto, lo traemos hacia nosotros, ¿dónde vas, crack? Te volvemos a tirar otra Y bueno, se ha salvado al final Bueno, entendéis, ¿no? Como va el campeón Tiramos una cadena y luego con la W lo traemos a nosotros Siempre que impactemos esa primera cadena, obviamente Vale, hay que tener cuidado porque tampoco veis sobrado de vida Tenemos las botas, eso sí La verdad que la estética del campeón me gusta muchísimo Parece brutal Vale, nosotros seguimos a lo nuestro Además este campeón es el primero que me ha salido en un cofre de estos Que te regalan en el pase o al subir de nivel No lo recuerdo Pero me tocó Vale, este se lo está yendo a la cabeza Vamos a haitearle A ver si lo manchamos ahora Sí Lo atraemos Le volvemos a meter otra cadena Y ahora sí que yo creo que debería morir, ¿no? ¿O no? No me lo creo Vale, va a morir, pero va a morir también nuestro aliado A lo mejor debería haber tirado las botas y yo meterle un básico o algo así Pensé que moría sin necesidad de todo esto Vale, ahí está Vale, nos vamos a base que tenemos casi mil de dinero Esta torreta que está bastante tocada ya de vida Así que vamos a por esto De momento nos mejoramos las botas Empezamos ya a correr bastante A lo mejor tenemos que ayudar a Ilva, ¿no? Está contra un varón Poco a poco vamos aprendiendo nombres Si es el nombre de Scar El cambio que llevamos nosotros Varón Bueno Podríamos intentar matarlo, de hecho No sé por qué se ha ido Yo creo que lo matábamos Pero lo he dicho Ojo, ojo, ojo Que esto yo no me lo sabía Que había alguien ahí Y necesitamos ayuda Sí, yo creo que se cree que ahora yo me voy a quedar aquí Pero yo no puedo estar solo, creo Y en cualquier caso tampoco me gusta estar solo Con un campeón como este Si fuera alguien con rango aún Pero alguien sin rango no me gusta Vamos a intentar meter una cadena por aquí Otra por aquí Y los atraemos a los dos Eso es lo que se va a hacer con este campeón La verdad que lo hemos hecho bastante bien Vamos a ir a por este Que es el que está más cerca Bueno Yo creo que lo hemos hecho bastante bien ahí, ¿eh? No sé si debería mejorarme la doble ahora Tal vez, yo creo Vale Cuidado, ¿eh? Cuidado que como se me acerquen un poco Les podemos reventar Y ahora estamos tres aquí Al final ahora sobra gente Cuidado con esas bombas Un poco traicioneras, ya sabéis Mucho daño Bastante lentas los proyectiles Pero si te dan Te revientan bastante Vale, ya vienen los dos Así que cuidado Se ha chocado contra la torreta Vale Lo traemos hacia aquí Ahí está Vale Pues de momento, poco a poco No lo enganchamos No sé por qué se va En base Vamos a dos, cuatro Los de tope La verdad que no lo están haciendo del todo bien Y a mí me gustaría tener Algo de ayuda aquí Porque es que Solo no voy a hacer absolutamente nada Vale Vamos a intentar Vamos a intentar farmar esto Ahí está Es complicado de farmar con este campeón No tiene mucho daño básico Nos mejoramos las cadenas de nuevo Este que debe estar aquí Por ahí debe estar A este lo matamos, ¿eh? En cuanto venga lo matamos Tengo las botas Vale Nos pinguea que sí Que le parece bien Que venga Y en cuanto acabe esto Nos vamos a tirar encima suyo Ya os lo digo Vale Let's go Parece que va a venir Nos vamos a tirar las botas ya Vale Le damos las cadenas Nos tiramos un poquito para atrás Incluso Cuidado que está el otro aún Pero bueno En cualquier caso Tenemos aún La cura para baitear Así que no es problema A ver si le impactamos las cadenas Creo que no No le he dado, ¿no? Vale Nos vamos a tirar esto Esto sí Ahora lo atraemos Amigo, ¿dónde vas? ¿Y compañero? ¿Te lo he dejado a nada? Vale, vale, vale Grande, amigo Grande Vale Pues este sabe Este pilota Este controla del juego Sabe cuándo de gankear O al menos No sé Se entiende lo que yo quiera hacer No sé si será la mejor opción Pero Al menos me sigue A lo que yo quiera hacer Que ya es mucho Y poco a poco Vale Vamos a intentar jugar alrededor suyo También Si puede ser Cuidado con este Cuidado con este Que como te enganche Amigo Mira quien te trae Uy Ha saltado justo cuando yo le he traído Lástima Vale Hay que empezar a ir a mid creo Porque han petado la torreta incluso Tengo ulti Pero si tiene la cura No lo voy a matar Vale Es que no sé que hace este campeón Por eso tampoco me la quiero jugar Vamos a ir a base Que tenemos 2000 Muy bien Vamos a sacarnos este primer item Perfecto Y vamos a ver que hace este item Que prácticamente esto nunca me lo he hecho Vale Vale muy bien Vamos full tanque Como no Armadura, escudo Salud máxima Y luego un escudito Que nos mete Al dar un básico Creo que era A ver si lo manchamos Si Compañero Vale Está kinetic aquí Poco a poco Ojo eh Poco a poco Me voy a ir acortando los nombres Kinetic No sé si ya os habré subido algún que otro video Con kinetic Que era el principal Secundario no lo sé Pero la verdad Que me gustó Cuando el jue No me pareció Tampoco espectacular Pero me gustó Vale Este necesita ayuda Estoy intentando ir Podemos intentar algo Estoy yendo Estoy yendo Amigo Vale a ver si pillamos a varón Uy No me ha ido Este que nos está enterando Amigo Vale Lo pillamos con las cadenas Lo atraemos Pillamos a este Vamos a tirar la ulti Para suñarlo Pero justo Él había tirado La embestida Esa que tiene Así que nada Cuidado que lo enganchamos Poco a poco Poco a poco A ver Lo volvemos a enganchar En tres Lo puedo traer Pero no es lo suficientemente rápido Vale El dragón Que bueno Se le ha ido un poco la cabeza Con esta ulti Hay que ir a mitad A tope No se esta gente Que esta pensando Pero Ojo A la torreta Vale Vamos a entrar Meternos aquí Vamos a meter pecho Para petar esto rápido Y este No se donde me lleva Pero amigo No estas en posición De hacer esto Vale Nos llevamos una kill Y Vale Casi muere Kinetic Pero le quería dejar la kill En cualquier caso Creo que me la llevo yo también Así que No ha sido No ha sido la mejor idea Vamos a pusear esto Y vamos a ir a base Que al llevarnos las dos kills Ya tendremos Unos mil Si Tengo 1300 ya De oro Y si formamos este Pero no 1350 Así que Vamos para base Podríamos pusear Pero bueno Yo me voy Creo que va a morir Scarf Por quedarse Vamos a pillar el crisol este Y poco más Porque teníamos dinero justo Nada Saber lo que hace El crisol Era esto Vale Es Un segundito Que esto Creo que se lo que es Si Con el 1 ahora Con el 1 ahora Bloqueamos una habilidad Me gustaría poder cambiarlo De botón Si os digo la verdad Ahí me activan las botas Intentando cambiarlo Vale Pues con el 2 son las botas Y con el 1 se lo bloqueo No se si se puede cambiar De botón rápido ¿Dónde va esa? Amigo No te has enterado Vale Vamos a ir a por esta Aunque sea Vale La traemos por aquí Vale Nos llevamos una kill Vamos a bloquear Con esto Uff Fue muy feo la cadena Vamos a tener que tirar La cura Kinetic amiga Hace algo bien Te la traigo por aquí Aunque eso Signifique que probablemente Yo muera Si tuviera las botas Si no las hubiera activado De forma inútil antes Me hubiera escapado Sin ningún tipo de problemas Kinetic va No Has feado ¿Qué hace? Pero mátalo Por favor Vale 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 Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Bueno Al menos ha muerto Vale Vamos a seguir con esto De momento Como no Y poco más Uff Eso revienta Ataca Ataca Como va 3-1 Ojo Es que claro Perdemos en kills Yo voy 4-1-3 He estado en 7 de 9 kills Pero seguimos perdiendo Vale Tú te tienes por aquí ¿Dónde va ese? ¿Dónde va? Amigo Que te están reventando Bueno Bueno Esta gente no Es lo malo De nosotros Pilarnos el tanque Entre comillas O la utilidad Si nuestro equipo Va un poco de lado Pues Pues no vamos a ser capaces De poder Carrilear Siendo este campeón O va a ser mucho más complicado Que con un carry Vale Vamos a seguir pusheando Vale Pusheamos poco a poco Como ya sabéis Pues no es lo nuestro Hacer daño Aunque bueno Velocidad de ataque Pues no vamos tan mal Hostia Que se nos ha tirado Encima esta Tenemos las botas Tenemos el 1 Vamos a tirarnos el 1 Un momento La cura De momento Nos está haciendo falta Vamos a tirarnos Las botas Para ir a por ella No nos hemos llevado Ni asistencia Hemos sido un poquito Tontos ahí Podemos haber llevado La kill Bueno la kill No hacía falta Pero la asistencia Si que nos la Podríamos haber llevado Podemos intentar Hacer esto De hecho A ver si viene alguien Hay dos Topes gratis Hacerse esto realmente Hostia A ver si viene alguien A ayudar Amigos Amigos No se están enterando Bueno pues nada No me han querido ayudar Estamos intentando aguantar Pero Una pena Encima este Se ha hecho a todos Tú el Taka Pero mátalo Amigo Mátalo por favor No se está enterando De nada este Es que va a poner Por los minions Al final Vale bien bien Se ha llevado la kill Algo salvo Encima ha sido shutdown Menos mal Vale 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 Poco a poco Poco a poco Pillamos esto Es poquito Pero algo es algo Y bueno Nosotros que más 4 2 3 Hubiera sido mejor Que nos hubiéramos llevado Más asistencias Y menos kills Pero claro Con alguien que va 0-6-0 Pues Tampoco es seguro Dejar kills Porque no sabes Pues que tira Vaya ulti ha tirado Vaya ulti ha tirado Para los minions Están en drake Ellos ahora Se hubieran enganchado Ojo A lo mejor Lo hubiéramos matado A este lo matamos Por listo Uff Fue fallado Esta segunda cadena Vale Cuidado Por ahí hay alguien Seguro Y por aquí Vienen todos Vale Pillamos A uno Al menos Vale Uno por aquí De verdad No podéis Dos contra uno Vamos a venir aquí Rápido Para ayudar al equipo Porque Estos No les veo futuro Vale Bien Hay que ir a bot Uff Es que la partida Está muy jodida Realmente Mi equipo No parece muy Muy bueno Por aquí hay otro Recordemos que podemos Blocar una habilidad Con nuestro uno Seguro que se me olvida De hecho Este debería morir A lo mejor si alguna Que otra guild Pero bueno Debería morir Y no nos llevamos Asistencia Me cago en todo Estaría bien Hacerse esto Pero ni de coña Mi equipo Se va a organizar ¿Verdad? No Pues nada Seguimos a lo nuestro Ojo Vamos a tirar ulti Para stunearlo Perfecto Vale Perfecto Me lleva ya la guild Pero claro Tampoco quería Que se escapara Vale A este Os lo traigo Pero bueno Está bien Que vinieseis Amigos Vale Cuidado que se llama Un stune muy rico Este Vale Nos lleva la cura Uy Debería haberle tirado Las cadenas Al otro ya Vale Este que debería morir Vale bien Oye pues ni tan mal Viene el dragón Se han hecho el dragón A todo esto Pues fatal Entonces A todo esto Se está haciendo el dragón Tutaka Creo que ha sido Esto va a ser muy complicado Vamos a intentar Hacerle daño Pero como podéis ver No le hacemos Ni cosquillas No le quitamos nada Y este que bueno Va a morir Porque no se está enterando De nada Pero bueno Con suerte Solo petarán Una torre No incluso ninguna Ya que han ido Por la kill De bot En vez de intentar Pushear Tú por listo Te vienes aquí Lástima que Mi equipo Pues Le da un poco Igual esto Prefieren matar El dragón Vamos a irnos a base Que necesitamos Curarnos Además tenemos Prácticamente 3000 Y se ponen a luchar Justo ahora que me voy Bueno Poco a poco Va Han muerto Dos ya Han muerto Tres Solo tenían que Esperarme Porque no le he dado Esa cadena Yo creo que le he dado Vamos Vamos a tirar botas Es nuestro momento De irlos a buscar Dejamos la torreta Creo que no Que no ha sido Mi mejor idea Dejar la torreta atrás Vaya troleada He metido Vaya troleada He metido Gente Vaya troleada He metido Por ir a por las kills En verdad Te he dado una estrategia Para ahora Hacer esto Hacer esto No me lo creo Vale Nos lleva la kill Menos mal Pensaba que ni la kill Me llevaba Vale Nos lleva la cura El dragoncito Que se lleva una kill Vale Bueno Ha salido muy mal Pero algo es algo Hemos metido un poco De troleada A intentar Irnos por aquí Como si fuéramos Usando un ball Corriendo Brutal Lo que mete eso Vamos a ver Nuestro equipo Tengo miedo De apretar el tabulador Y ver los scores De mi equipo Pero creo que ha llegado El momento de intentar A ver como van Vale El primero va a 5-5-5 No está mal Nosotros 7-3-6 Yo creo que bastante bien 6-4-5 Bastante bien Y luego ya Vienen los dos Que No 1-7 y 1-9 Uff Duele Duele La verdad que duele ver eso Pero bueno Tenemos esto Acabado por lo menos Vamos a por esto A ver Lo bueno es que Que no se pueden hacer El drake Porque aún no está Es que a ver Por favor Que hace este aquí Que hace ahí Es que obviamente Que va a morir Vamos con la pelota ya Tenemos botas ya casi La verdad que este campeón Me encanta Pero claro Si no vas con alguien Que tú sabes Que es bueno Bueno La que le ha caído La que le ha caído En un segundo amigos La que le ha caído Y yo me voy Yo tengo miedo Después de ver esto ¿Cómo me voy a quedar? Hostia 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 Nos están reventando No quería decir esto Pero esto pinta muy mal A ver Balón creo que Va a morir Por Por Sobre excederse Bueno No tanto Si soy tan malo Y fallo esa cadena Pero No tío No Me ha comido Me ha comido Vale Tiro todo Pero Me da a mi Que voy a morir Tira cura Bueno Hemos hecho muy mal Ahí A ver si matamos a alguien Ni de coña Va Scarf Confío en ti Vas 1-9 Creo Pero Confío Amigo No te pongas a tirar ulti ahí No te pongas a tirar ulti ahí Si la quieres tirar Tira un poquito más atrás Y luego ya entras Vale Cuidado Perfecto Kinetic Bueno 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 Está bien Está bien Prácticamente Neyser lo que ataca Que probablemente Está aquí De hecho Probablemente Está aquí Tío Por favor Ves aquí Por favor Ves aquí Por favor Ves aquí No vayas a mí Que Taka Está aquí Haciéndoselo solo Da igual Que se lo escriba Así que No se van a enterar Tampoco Va 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 A ver si llegamos Seguro que está ahí Ah pues no Vaya Que decepción ¿No? O sea Eh Taka Stambot No lo podemos hacer De hecho Mira yo lo voy a empezar Que hagan lo que quieran Taka Stambot Yo creo que es una buena opción De intentar remontar la partida Si nos lo roban Admitiré mi culpa De momento Tú Te vas viniendo Por aquí Amigo Vale Aturdido Lo traemos La verdad que lo hemos hecho Bastante bien Creo No me lo creo Lo que se ha ido Tío Se ha ido a nada Eh No metemos una mierda Eso sí Hostia que viene Taka Se viene la liada A ver si lo enganchamos ¿Lo hemos enganchado? No Bueno Ha muerto Ha muerto Se ha tirado contra 3 No ha sido su mejor idea Vale Cuidado que remontamos Esta no está viniendo De momento No se ha enterado Vale Bien 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 Muy bien De hecho Este que ya ha vuelto Fulgida No vengas a por mí No A por mí No Me quería tirar el 1 Pero demasiado tarde He tirado No tengo botas Puedo que esté muerto No os lo voy a negar Vamos a tirarnos la cura El de bot está vivo Pero claro No sé que está haciendo Es ahí Scarf El dragón Que no se entera de nada De lo que viene por la espalda Y vaya desastre Al menos nos hemos hecho el dragón Hemos petado una torreta Y bueno No se la han hecho ellos Creo que esa es la mejor La mejor noticia Que no se la han hecho ellos Tristemente Esa es la mejor noticia Vale Obviamente ha muerto Scarf Y esto que se ha quedado A nada ¿Cuánto vaya? 1-12 Es que amigo Tío Eres muy malo No te enteras de nada Bueno No lo vamos a tomar Con humor Tampoco Tampoco sirve nada De enfadarse Así que sin más Vale Compeamos esto Muy bien Muy bien Podemos intentar Venir por aquí A ver si encontramos Alguien en su jungla E intentar cazar Los Bueno A lo mejor Nos han cazado ellos A nosotros antes Lo que mete amigo Lo que mete Me da a mi Que no me voy a acercar ahí También os lo digo Bueno Vamos a poner esto Aquí mismo Y poquito más A ver Tenemos que ir Al lado de estos dos Los dos que van bien Básicamente al dragón Y al pavo este Lo vamos a dejar Tranquilitos Y bueno Esperar que reaparezcan Estos dos Que son los dos Que pueden hacer algo Los dos buenos Vamos a meternos Aquí mejor Vale Vamos a tirar ulti Para stunarlo Son las de pegar amigo Son las de pegar Yo creo que lo matamos O no O no Que vamos a matar Que vamos a matar Vale Al menos hemos baiteado Vale Este Cuidado que lo ha liado Vale Bueno Uno por uno Con Scarf No podemos confiar Para nada Eso ha sido El resumen De esta jugada No hace nada Nada de daño Tampoco Este que bueno Este está Este para estar aquí ahora Creo que va Ha drogado o algo Pero ese Está jugando Un poco mal Vale Frozen Este revienta Uff Si lo íbamos a enganchar No Estaban muertísimos Creo Bueno Tancamos bastante De hecho Vamos a tirar la ulti Para stunarlo Ahora Lo traemos Hacia nosotros Y vale Hemos hecho muy bien Barón que está pegando Lo hemos enganchado Pero no tenemos La segunda habilidad Tristemente A ver si este va top Tanto que le gusta Pushear y hacer el tontito No Hay que ir a top Tío Voy a tener que vaquear Vamos a tener que vaquear Todos Excepto el dragón Que es el que viene de ahí Me cago en todo ¿Por qué no me estoy vaqueando? Tío Si he apretado 30 veces el back ¿Qué me está dando? Ahora Vale No tenemos Mucho que comprar Así que nada Nos volvemos Y esto que va a depender Del que se haga el próximo dragón Yo creo Que se haga Ese dragón Tiene las de ganar Si ellos se agrupan Nos pegan una paliza Vamos a intentar ayudar a este Aunque bueno Ya está muerto A ver si tira las botas O la cura O algo Me da que no Vale Ven para aquí amigo Tan agresivo que eres Para meterte con nuestro compañero Cuidado que a lo mejor están aquí Vale Están aquí Están aquí Vamos a tirar Vale 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 Vamos a tirar ulti a este mismo Vamos a hacer esto Vamos a intentar Ir a por el drag Yo creo Espero que nos lo roben Somos 4 para 2 Si no nos lo hacemos ahora Pocas mejores oportunidades Tendremos Es cierto que esa Nos puede hacer mucho daño Vale Esta jugada es súper importante Ya os lo digo Yo estoy negando a tanquear Lo máximo posible Amigos Venid Hostia Le ha acercado Vale Nos lo hemos llevado nosotros Le ha acercado Y casi nos lo roban Por eso Le hemos liado ahí Vamos a pillar las botas Vale Perfecto Perfecto No hacían falta esas botas Pero he visto clarísimo Que lo podíamos matar Vale Pues a lo mejor ganamos Me parece increíble Que a lo mejor ganemos esto Con un 1.12 Y un 1.13 Madre mía Vale Este que está Está muy tilteado Ya creo Se está tirando todo el rato Y está muriendo todo el rato Tiramos ulti Perfecto Y ahora si Yo creo que vamos a acabar Incluso Tan solo está uno vivo Y es el tanque Así que yo creo que Si lo ignoramos Igualmente ganaremos Vamos a tirar la vida Y vamos a ganar gente Vamos 7.4 16 Nada mal con Chill Walker Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Dejar ahí un buen like Suscribiros para más Comentadme algún consejo Que hayáis visto Algún fallo que haya cometido Esta partida Y nos vemos Muy muy pronto Con más Un saludo Y adiós Y nos vemos en el próximo